Mi madre sale, me dice, ya vengo, no te vayas hasta que yo no regrese, acuérdate que eres menor de edad, se fue, tenía que salir, la llamo, ya voy, me di cuenta que nada, que era mentira, me puse a vertevisión con mis hermanas, a lo que se descuidaron, saqué mi maleta, me fui y me fui a mi viaje. Y ahí fue donde yo me decidí ser sacerdote. Muy particular, una santa travesura. Una santa travesura. Cuando le dije al padre, padre, yo quiero ser sacerdote, me gustaría, me gusta el estilo de vida, pero también quiero casarme, quiero tener mi familia. Y él me dijo, mira, si quieres aprender a nadar, láncate a la piscina. Y resulta que, estando en México, me entró una crisis existencial y el hermano de un padre que estaba ahí con nosotros, le comentaba toda esta historia y me dice, Kike, tranquilo, es muy fácil, pon eso de querer ser sacerdote y querer llevar una vida en el mundo, que también lo puedes hacer bien siendo casado, ponlo en una balanza. Y la puse, las dos en la balanza, y ya sabes cuál pesó más. El sacerdote. No, ninguna. Pensaban las dos igual. Las dos igual. Un buen matrimonio te lleva a la santidad y un sacerdote también. Se me puso dura porque decía, bueno, entonces es una cuestión de decisión. Pero yo decía, pero Dios mío, ¿por qué me lo pones tan duro? ¿Por qué tengo que ser yo el que decida? ¿Por qué no eres tú el que decida? Porque te hice libre, ¿verdad? Porque te hice libre. Porque te hice libre. Porque te hice libre. Gracias. Gracias por ver el video.